Bueno, ahora al maquetista Juan Pablo, que está también exponiendo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contame un poco, mirá. Este es un modelo a escala, semi-escala, más descontrolado. Se puede manejar con una radio que está instalada acá. Acá adentro hay servos, como ven el tibol, las velas y un motor que está pulsado. Bueno, es... ¿Cómo se llama? A ver. Aldebarán. Y otro que armaste sería esta. Esa que vendrías... Esa lancha de tigre, que simula la lancha de pasajeros del año tigreño. Y después tenemos acá otro más, que es un portacontrolado. Es un remolgador. Sí, también a propulsión. Y una lancha de vapor. Todos son navegables. Todos son navegables. Alguien te puede encontrar en algún lugar, puede decir, un Facebook, algo, algo... ¿Alguna página de YouTube? Decime. Juan Pablo Nobre.jlp.arroba.jp Gracias.